... Sensaciones de que Defensa va a jugar la Copa Sudamericana 2017 Feliz, extasiado, no lo podemos creer La verdad que soñábamos con eso y se dio ahora de una manera que es merecida Porque hicimos un buen campeonato, así que contento No se puede creer, no lo podemos creer, yo no lo puedo creer Alegría, alegría total Es una sorpresa enorme, la verdad que no nos esperamos ningún hincha de Defensa Porque si pensamos hace un tiempo atrás que apenas con el ascenso estábamos conformes Es un orgullo grandísimo jugar la Copa, cualquier Copa, la Copa Argentina Ya imaginate la Copa Sudamericana ¿Quién llevarías a la selección de Defensa? Me gustó mucho el arquero Rossi El Romero hay que darle un descanso, me parece Y de los que están ahora a Barbosa A Barbosa, a Barbosa creo que le daría un buen punto ahí abajo Con ese amor es que no tiene cura y no tiene implicación Porque de chico me enseñaron a quererte Pasaron años y este amor se hizo más fuerte Estamos contentos porque hoy había que ganar Porque lo necesitaba el equipo Y tal vez el contenido también estuvo relacionado al repliegue de Banfield Que era difícil entrarle Y nos costó sobre todo en el primer tiempo Creo que en el segundo tiempo encontramos un poco más de espacio Estoy muy satisfecho a nivel resultados Porque evidentemente el equipo pudimos conseguir el objetivo Que fue por dos temporadas consecutivas salvarnos del descenso Y en la segunda el equipo consiguió una clasificación a la Copa Que es histórico para el club También el segundo semestre por un lado hemos vendido de manera millonaria Y eso resintió bastante el andamiaje deportivo del equipo En una encuesta con los hinchas dijeron que el más especial era Barbosa ¿Vos qué opinás? Al margen de algo Bueno, Barbosa es esos jugadores que conmueven Está fracturado, juega fracturado Y ya de por sí eso hace que todo el mundo lo lleve en su corazón Por su entrega Y aparte porque ha progresado enormemente Y cada día juega mejor Uno de los objetivos que nos planteamos el torneo pasado Era hacer historia Pudimos cumplirlo Otro de los objetivos era entrar en una Copa Hoy nos enteramos que eso se pudo dar Así que muy contentos y con ganas Vimos por toda la cancha preguntándole a los hinchas ¿Quién querías para la selección y saliste vos votado? ¿Qué te da? ¿Qué te sientes? Orgullo, pleno orgullo La verdad que una gran satisfacción Igual lo que yo haga dentro de la cancha es gracias a mis compañeros también